Mi nombre es Carmenza Yucuna Rivas de la etnia Yucuna. El proyecto trata sobre el rescate de los conocimientos sobre las abejas meliponas. Las abejas en las chagras ayudan a polinizar. Cuando ellas se paran a las flores, sacan las semillas, el polín, fuera de sacar las mieles de las flores. Cuando están volando, ayudan a sembrar. Los seres humanos aún no hemos podido sembrar la cantidad de árboles que siembran las abejas.